Después de la ruptura de la relación entre Anissia y Arlinson, el más molesto resultó ser Fabricio Dosantos, quien mostró su ira en contra de su compañero. Los ánimos comenzaron a caldearse en el juego arriba de la pelota, donde Fabricio no pudo contener su fuerza. Esto fue observado de cerca por Anissia Du Reis, quien se encontraba entre la espada y la pared. A pesar de las disculpas, los participantes consideran que Fabricio se excedió y mostró un comportamiento antideportivo. Una actitud antideportiva para mí es porque, no, así no, agresivamente no me gustan las cosas. Muy desubicado de la parte de Fabricio, eso no se hace en televisión Fabricio, eso no es hacer televisión, estar queriéndote saltar, pelear con la gente en vivo. Al parecer, Anissia olvidó los problemas con Arlinson, ya que nuevamente se los vio muy juntos en varias ocasiones. No obstante, Chichiquín le da un consejo a Anissia. El tigre nunca pierde sus rayas, digamos, ¿no? Entonces, como que, o sea, si ya te falló, es tropecé de nuevo y con la misma piedad. ¿Será que Anissia perdonará a Arlinson y volverá el amor en esta pareja? Bueno, lo vamos a recibir con un aplauso fuerte, por favor, está Anissia y Arlinson. Yo quiero sí contarles que fue un momento muy incómodo el que se vio en jugados. Fabricio le dijo repetidas veces, si le haces daño vas a sufrir lo mismo diez veces, pero no sabíamos que al aire iba a suceder eso. Y que en un juego, la verdad que fue, como te digo, estuvimos en algún momento a punto de parar el juego porque se estaba tornando muy fuerte. Muy agresivo. Muy agresivo, sí. Y, sin embargo, bueno, después sé que se reunieron todos. Más allá de que Fabricio sí le pidió disculpas, se reunieron todos ya el equipo de jugados, los dos equipos, y hablaron sobre el tema y me parece que lo solucionaron. Fabricio, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, público de casa. Exactamente, sí. En ese día jugados por la adrenalina y por todo lo que había pasado, por ver la niña tan molesta y llorando y lastimada. Puedo decir que me excedí un poco, pero felizmente tuvimos la oportunidad de reunirnos, no solo yo y la Alisson, pero sí todo el equipo. Yo tuve la paciencia de reunir a los chicos y pedirles disculpas personalmente porque ha sido un acto un poco antideportivo. No hubo Fair Play, pero eso ya son aguas del pasado. Ahorita ya hablé con la niña, ya hablé con la Alisson, estamos llevando bien, sin ningún problema. No, está bien. Pero las aguas que se ven ahora son otras en una piscina que estaban abrazados ellos dos. Ah, pero eso, como ha dicho el chichi, hago mis palabras las del chicho. Ahorita es responsabilidad de la niña. El chicho lo dice por olor, algo que le cala a la niña. No, no creo. El chicho lo dice por sabiduría, entiendes. A ver, vamos a escuchar a los participantes. A ver, Anicia, buena noche, bienvenida. ¿Cómo pasó todo ese mal momento y todo? Pero ahora que te toca bailar con Arlinson, ya están como que más cerquita de nuevo. Muy cerca. Bueno, buenas noches. Mira, el primero, la imagen que ven que estamos ahí echados, hemos ensayado todo un día para que salga bien, estábamos cansados y nos dormimos. El otro que estoy sentado en su palo, estábamos mirando el video de nuestra coreo en la... ¡Ah! 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 Pero no se puede ver el video, digamos, sentados en diferentes lugares. Claro, y si yo me canso, en lo último que me quiero sentar es al lado de alguien que me ha quedado. En el refugio hemos hablado porque para mí lo más importante, lo que me dolía más era nuestra amistad, porque teníamos una linda amistad y con lo que pasó nos hemos alejado. Y gracias a Dios nos tocó bailar juntos porque con eso nos acercamos otra vez. Y es solo amistad, nada más. ¿No crees que es jugar con fuego el volver a estar juntos como amigos? A ver, ¿qué dice Arlinson? Por ejemplo, a lo mejor Arlinson... Para alguno de los dos, digo, ¿no? No solo en tu caso. Sigue sintiendo algo, Arlinson. La verdad que estos tiempos que estuvimos aquí en este intercambio de pareja, creo que fue una gran oportunidad, ¿no? Para volver a retomar lo que semanas atrás perdimos con Anicia, ¿no? Ahora ya salimos, conversamos, reímos. Y gracias a este ritmo, ¿no? Que nos volvió a unir nuevamente. ¿Cómo qué? No, hemos... Como ven ahí en las imágenes... El noviazgo más corto, pues. Se duraron tres días. Ahora, vamos, claro. Tienen que ser el ser humano más fuerte del mundo para que hace dos semanas atrás estén amándose a besos y todo. Y de pronto ahora sea tan profesional de que solamente tenga una amistad. O sea, realmente los admiro, chicos. No, es que la cosa es que, gracias a Dios, no duró tanto para que la amistad no vuelva. Entonces... Además, la canción que les va a tocar bailar. Imagínate qué profesionales que son. ¿Qué dice? Estuvo Super Mario ahí en el refugio. ¿Qué dice? Quería contar algo. Sí, sí, yo me hice cargo de ese refugio. Los chicos estuvieron en la piscina toda la tarde. Se notaba que había amor todavía, aunque ellos digan lo contrario. Estaban bien, estuvieron bien refugiados. Qué lindo. ¿Qué más puedo decir? ¿Pueden solicitarlos donde hubo fuego? ¿Se quiere decir que Anissa queda algo? Claro. ¿Se puede decir algo? A ver, Carmen. Que uno puede nomás agarrar y agarrar al tigre con el látigo y chao. A todos se los educa, le cuento. ¿Qué? No entendí nada. Yo le voy a traducir. Lo que quiere decir Carmen es que esta relación todavía tiene solución. Ella quiere decir que Anissa puede educarlo a él para que sea fiel. Hasta los tigres se los domo a uno. Los pochoneos toco yo. Pero claro. A ver, yo lo veo muy cambiado. Le darías una nueva oportunidad. ¿Saben cómo lo veo? Ahorita un caballerito así bien portado y todo. No va a ir a vetar a nadie. Le darías Anissa una nueva oportunidad, Linzo. No, la verdad que yo quiero dejar todo atrás. Todo lo que pasó, quiero dejarlo atrás. Y quiero empezar algo de nuevo, ¿no? Algo nuevo. Y quiero que de nuevo empecemos como amigos y ya... Dios dirá. Dios dirá. Es que Anissa es un buen amigo, de verdad. Claro. Pero como novio, no. Amigo el ratón del queso, dicen. Jime, Jime. Al final, entonces, ¿qué pasó, Fabricio? ¿Te enojaste al pedo? Porque ahora volvieron juntos. Sí, al final me quedé como el patán de la historia. ¿Sabes qué es lo que pasa, Fabricio? Jime, chicos de casa, ya saben. Siempre pasa eso. No pretenden a ninguna mujer en Doritos. Siempre pasa eso. El tercero, aunque sea de amigo, entra. Está Marcia, me llama la atención porque está con un micrófono. ¿Qué tiene para decir Marcia? No, yo hablo con ambos. Lo que pasa con Arlinson, que tiene miedo a enamorarse. Esa es la realidad. Y Anissa, Anissa, hablo mucho con ella. Obviamente no voy a estar contando sus cosas, pero Arlinson no se comporta. Esa también es la realidad. Marcia. En el fondo, Arlinson quiere. Claro, en el fondo quiere. Ambos se quieren, pero son como niños que estoy, no estoy, quiero, no quiero. Marcia, te pregunto, amor, ¿qué te dijo Nelson de ese escote que tenés puesto? Es mucho. Nelson, acá. Nelson está en la casa de este programa. Bueno, chicos, vamos a disfrutar de esta amistad tan linda que tienen con este baile. Y bailan el tema Infiel. Esa es la canción. Esa es la canción. Anissa. Qué casualidad. Anissa, ¿estás lista? ¿Arlinson, listo? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego. 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 Gracias. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para Anissa Dorreisi, Arlinson Samaniego! Muy bueno. ¿Le robó nomás el beso del final? Me parece que sí. Por eso venía renegando Anissa desde el final de la pista. Vamos a escuchar la devolución de nuestro... Ahí está, ¿ves? Sí, señor. Comenzamos con Carmen Salinas. Adelante. Es un travieso este Arlinson. Y el otro es un celoso. ¿Con qué tiene que hacer? Tantos celos ahí. No lo entiendo yo. Carmen, no tengo culpa. Micrófono, micrófono. No entiendo. ¿Por qué? ¿Te escuchas? Sí. Oye, no tengo culpa si no tienes nadie quien te proteja. Entonces no te metas, por favor, Carmen. ¡Oye! ¡Encima atrevido! ¡No atrevido! ¡Tú me atacando ahorita, Carmen! ¡Encima atrevido! ¡Es una señora! ¡No, no! ¿Qué le pasa? ¡Ey, me viene a atacar del nada! No, pero... No, pero... No, pero... No, hay... No, hay ciertos parámetros que están pasando en el programa. ¡Ey, me viene a atacar! 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 ¡No, Carmen, escucha! ¡Yo estaba en mi lugar tranquilo esperando tu devolución y lo primero que dices! ¡Y este! ¡Y este! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No, a vos creo que te pinchó el bicho del celo! ¡No! ¡No, a vos! ¡No! Gato encerrado, gato encerrado, mirá, mirá, que no me equivoco yo. No, 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 cállese y atrevidazo. Bueno chicos, yo creo que han hecho un excelente papel, sobre todo, sobre todo, porque han pasado todo. ¡Qué barbaridad! Es muy a propósito. A nadie le dan besos. Verá, estaba el otro Woody, el amigo fiel, estaba mirando a Carmen para la evolución y se acercó. Y a Anísia le dio la boca a cero. Le traigo que está gordita. Bien, esto es bueno. Y él quedó como si nada. Continuamos Carmen, adelante. Sacá el látigo, Anísia. El látigo, el látigo. El voto de Carmen Salinas para esta pareja es un 10. Muy bien. ¿Viste qué es más, chicos? Están nerviosas, Anísia. Te iban a avisar. Si estuvieron a punto. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahorita, por culpa de Claudia, lo voy a besar en la boca, dice ahora. Vamos a escuchar a... Sixto no lasco. Ok, chicos, bienvenidos a la pista. Vi muchas líneas muy bonitas. Vi líneas espectaculares, pero vi muy poco baile. Vi muy poco baile. Allison, ¿sabes que yo te adoro? Creo que tienes una de las mejores caras, pero no sé lo que te pasó en este ritmo, que tienes una sola cara de hielo, fría, gris por completo. El voto de sexto no lasco para esta pareja. Es el más bajito que va a dar hoy. Siete. Escuchamos a Mariano de la Canal. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. Les mando un beso. Feliz cumple a Carolina, una amiga de acá de Bolivia. ¿Qué les puedo decir? Me gustó mucho lo que hicieron. Muy profesionales. Lo mejor que vi, chicos, también que mientras bailaban le ponían la repetición del beso que te habías dado con Claudia. Me maté de risa. ¿Qué te voy a decir? Tengo que bajarte solamente un puntito porque la coreo me pareció como mucha ensalada, mucha información, mucho brazo, mucha pierna. Un poquito más simple y más sensual hubiese estado bien. Nueve el voto de Mariano. Escuchamos a Mario del Alcázar. Bueno, participantes, felicidades, sobre todo Anicia. Se nota que superaste la infidelidad de Arlinson bailando el tema infiel, sobre todo. No me llenó mucho la coreo. Bueno, estuvieron como que todo el tiempo haciendo enlaces. Hablando de tiempo, hay que... Poco tiempo, Mario. No, mucho tiempo. Bueno, esta es mi nota, chicos. Siete el voto de Mario y cerramos con el voto secreto. Bien, chicos, yo, igual que la amistad que ahora están volviendo a tener ustedes, creo que fueron muy cuidadosos y eso no fue tan bueno en la pista para ustedes. Lo hicieron bien, me gustó, pero no fue excelente. El voto de Chichi, el secreto, chicos. Muchas gracias, felicitaciones. Este aplauso para despedirlos y recibimos a continuación a Ronald Ramos y Constanza Covalenco.